Los Juegos Olímpicos Especiales entran en su último fin de semana en Berlín, pero para el equipo ucraniano ya ha sido una gran victoria. Es Vadín Karasichenko, sigue la competición de 50 metros braza de su hijo Andrei, en la que ganó el bronce. La familia de Vadín huyó de Ucrania a Alemania en marzo del año pasado. Una de las primeras cosas que hizo Vadín en Alemania fue buscar un lugar para que sus hijos entrenaran, ya que asegura la natación es fundamental en sus vidas. Compite en más de 150 países. El equipo ucraniano tuvo que superar algunos retos adicionales para llegar a los Juegos. Algunas instalaciones deportivas resultaron dañadas por la guerra, lo que dificultó los entrenamientos. Y también, en mi opinión, no nos interesa. Estamos muy fuertes y nos interesa con todas las dificultades. Vadín asegura que si otros se inspiran en la victoria de su hijo, todo habrá merecido la pena. Ucrania tiene la esperanza de conseguir más medallas. Varios de sus atletas han llegado a las finales.